5, 4, 3, 2, caramelos y bolitas estamos en un viernes, domingo, no sé ya en qué día vivimos pero estamos en una sesión de ajedrez con tablero electrónico estamos bastante poco formales en este asunto pero pues es que algunas condiciones han complicado el poder grabar pero bueno, no importa, ya estamos regresando acuérdense, el día 10 de junio, que es viernes, en el Parque Miraflores vamos a jugar desde las 3 hasta las 7 de la noche con los que vayan y vamos a vender también el ajedrez de La Morsa en un precio especial, 550 pesos y bueno, es un buen regalo está muy bien hecho, la verdad, debo reconocer que me gusta mucho ese ajedrez está bonito, es un ajedrez de competencia tiene peso y es para toda la vida pues y bueno, vale la pena si no tienen un buen ajedrez es un buen momento para hacerse un buen ajedrez y no tan caro y les va a servir toda la vida van a ver bueno, miren estoy dando un cursito los viernes de 6 y media a 8 de manera virtual a través de Zoom sobre Paul Morphy y Paul Morphy es un gran jugador es probablemente el primer campeón del mundo no oficial, el primer campeón oficial es Wilhelm Steinitz pero Paul Morphy siempre demostró mucho talento para el ajedrez y pasó a la historia como quizás para hacer, para guardar bueno, guardando proporciones y distancias le pasó un poco lo que le pasó a Borges que no pudo ser premio Nobel de literatura cuando se lo recontra merecía pero nunca se le dio, se le hizo justicia en ese sentido y probablemente a Morphy en lo que se refiere al ajedrez no se le dio no se le hizo justicia al gran Morphy porque jugó partidas formidables Morphy se fue a Europa a jugar con los mejores del mundo y Andersen lo aplastó creo que jugaron un match me parece que jugaron un match a 10 partidas y las dos primeras las ganó Andersen y después Morphy lo barrió lo barrió del tablero le hizo unas partidas brillantes, estupendas con una cantidad de cálculos es increíble es increíble para la época estamos hablando de 1850 1860 antes de 1900 o sea es increíble como como Morphy jugaba tan tan fuerte estaba muy por encima de su época y bueno pues la realidad es que tiene grandes partidas y hoy quiero ver tres partidas de Paul Morphy la primera es de es una partida informal Paul Morphy contra Eugene Rousseau y las tres son gamitos del rey las quiere poner son partidas cortitas pero son muy interesantes entonces esta fue una partida informal en casa de de alguien porque déjenme decirles cuando jugó Andersen contra Paul Morphy en Europa no crean que jugaban en un auditorio o en un salón que se yo con con árbitro y con este reloj de hecho creo que jugaron sin reloj por ahí está la anécdota que seguro es falsa estoy casi seguro creo que es falsa donde se supone que estaba Anderson y Morphy jugando y llevaban no sé cuántas horas y entonces de pronto uno de el que le tocaba jugar se sumió en una profunda forma de discurrir que tenía que jugar en ese momento y pasaron horas y él no movía y entonces de pronto levantó la cabeza y le dijo a Morphy me toca a mí ¿no? entonces este eso es la anécdota pero yo creo que es falsa ¿no? vamos además las partidas se registraban igualmente así que tenían ahí para saber si les tocaba o no jugar pero bueno siempre es bonito es parte del del folclor del ajedrez mundial ¿no? pero bueno este vamos a ver a Morphy jugando una partida informal contra Rousseau ¿no? Eugene Rousseau y la partida fue así E4 E5 y F4 un gambito del rey y le toman peón por peón Morphy lleva blancas y caballo F3 y G5 que es la jugada natural y he explicado muchas veces que H4 es la jugada típica porque la amenaza del negro es G4 y dar jaque y el rey sale al baile ¿no? porque no se puede jugar G3 por peón por peón que es muy muy peligroso entonces la jugada natural que impide todo ese ese circo es jugar H4 porque ahora la torre defiende el peón si el peón avanza ya el jaque es imposible porque la dama la dama no se puede comer el peón de H entonces bueno el rival jugó G4 y caballo a G5 y entramos en el gambito Algier o Alcair no se como se pronuncia y hasta por ahí en los videos que hemos hecho está he analizado este gambito lo hemos jugado contra la computadora también y hemos tenido bastantes buenos resultados la verdad es que algo que es importante decir es que aunque mucha gente cree que es un gambito inferior y demás pues en la práctica es muy peligroso ¿no? y si no sabe jugar le andan uno ganando ¿no? entonces aquí el negro jugó H6 que es la jugada esperada y ahora el caballo no puede venir acá no puede venir acá pero se lo comen aquí no puede por el el peón aquí no puede por los peones aquí no puede por la torre y entonces se sacrifica con caballo por F7 bueno hay que comer estoy atacando la dama y estoy atacando la torre entonces rey por caballo y dama por G4 entonces Morphy decide jugar dama por G4 saca la dama el rey está un poco en una situación medio incómoda y vamos a ver que juega y acá juega dama F6 el negro Rousseau pero esa es una mala jugada porque ahora D6 o D5 es imposible porque pierden dama por alfil si la dama hubiera quedado en D8 entonces era posible jugar D5 que probablemente sería una jugada interesante de hacer ¿no? puede ser pero bueno dama F6 se considera malona y Morphy jugó alfil C4 jaque y van a ver Morphy se dedica muy bien a desarrollar sus piezas ahora no se puede jugar D5 atacando el alfil porque juego dama por alfil y si peón por alfil dama por peón por ejemplo esta esta peón por dama por G por B7 toco la torre gano la calidad y tengo mejor posición mejor material el rey está bailando entonces no se puede jugar D5 y jugó rey E7 y le jugaron caballo C3 y ojo cada vez que saca Morphy una pieza tiene una amenaza y en este caso amenaza el doble jaque y Rousseau no encontró mejor idea que jugar C6 y Morphy aquí que debe jugar se le ocurrió una idea increíble la verdad es que eso es lo que habla de que de que su nivel era otro porque miren la jugada que hace E5 ataca a la dama y el otro dice bueno pues ¿quién defiende? ¿a quién patrocina? ¿ese peón quién lo patrocina? entonces juega dama por peón jaque y rey D1 quita al rey del centro bueno de E1 y amenaza torre E1 ganando la dama entonces aquí ¿qué se puede jugar? jugó rey a D8 para evitar eso y entonces aquí se puede recuperar bueno Morphy sigue con su desarrollo y juega torre E1 la dama se quitó hace 5 mala jugada y le cobran alfil por caballo y de pronto cuenta en material tiene las dos torres y tres piezas menores las dos torres tres piezas menores ya se recuperó acá tenemos 6 peones con los 6 peones pero el rey está en una situación infame y las piezas blancas están jugando y desarrollándose muy muy rápidamente ¿no? entonces recuperó alfil por caballo le jugaron D5 amenazando la dama y aquí Morphy perdón Morphy demuestra porque era Morphy miren la jugada torre E8 jaque hay que comer porque si no si el rey se quita pues sigue dama por alfil dama por C8 entonces jugó rey por E8 dama por C8 y única jugada rey E7 y acá de nuevo Morphy ya lo ha visto todo y juega caballo por D5 y no se puede jugar peón por caballo o sea C por D5 porque la dama está en el aire entonces no tuvo más remedio que jugar rey D6 única el rey no puede venir ni a esta casilla ni F7 ni F6 ni E6 ni E8 ni D8 ni E7 D7 única jugada rey A D6 y aquí hay dos mates uno es dama E6 mate y otro es dama C7 como jugó jaque mate no se puede comer el caballo está el alfil no se puede quitar ninguna casilla mate ¿no? bonita partida sí una partida informal pero bien jugada por Morphy una combinación simpática al final muy bien jugada ¿no? bueno es la primera parte que les quería mostrar de Morphy y va una segunda esta es contra un amigo que se llama George William Littleton Littleton y esa partida la jugó Morphy a la ciega así que es decir sin ver el tablero le dictaban las jugadas y él mentalmente reproducía la partida en su cabeza e iba haciendo las jugadas déjenme contarles que en el libro de Cognitive Chess que es el que estoy leyendo ahora pone posiciones y dice por ejemplo el rey blanco en G6 el rey negro en G8 la torre en E4 mate en una ¿no? entonces bueno uno tiene que imaginar y me cuesta trabajo me cuesta mucho trabajo imaginar sin ver el tablero ¿no? entonces ahora imaginen jugar toda una partida de torneo con esa idea bueno una partida esa fue en simultáneas además a la ciega contra 10 tableros me parece el caso es que Morphy juega blancas y juega E4 E5 y F4 de nuevo entra en un gambito del rey toma el peón E por F4 caballo F3 G5 H4 G4 y ahora Morphy no jugó como en la anterior partida caballo G5 sino que jugó caballo A E5 y Little Toad ¿cómo se llama este hombre? Little Toad Little Toad debe ser británico jugó D6 bueno aquí bueno desde luego se podría intentar caballo por peón pero le jugó más fácil caballo por G4 el negro jugó alfil E7 y ahora se amenaza alfil por peón y no se puede defender fácilmente el peón porque G3 se juega peón por peón pero Morphy no le importa porque Morphy siempre pone a sus piezas a trabajar y entonces juega D4 el otro juega alfil por H4 jaque y no es tan buena idea porque ahora la torre sola va a jugar sin tenerse que mover ¿no? este juega caballo F2 que es Morphy y Little Toad decide jugar alfil por caballo mala idea porque ahora la torre juega el rey está en F2 sí pero no hay ataque contra el rey así que no pasa nada rey por F2 y juega caballo F6 bueno hay que reconocer que el negro ha intentado sacar sus piezas Morphy juega caballo C3 para defender el peón y juegan dama a E7 otra vez atacando el peón de E que parece interesante defenderlo yo quizás jugaría alfil D3 dama F3 se me ocurre pero aquí este Morphy encuentra una combinación que le va a dar la ventaja juega alfil por F4 promoviendo como siempre el desarrollo y el negro dice ah bueno pues caballo por E4 jaque mala jugada caballo por E4 dama por E4 y ojo a mí me gustaría jugar la torre a E1 clavando la dama pero no puedo porque está el alfil entonces Morphy ha visto la combinación y el génesis de la combinación es alfil B5 jaque con la amenaza de si por ejemplo C6 torre E1 gana la dama entonces alfil D7 le juegan torre E1 ganando la dama también y caballo D7 torre E1 entonces única jugada para no perder la dama es rey a F8 y Morphy ahora inicia un ataque feroz alfil H6 jaque no puede regresar a E7 porque le juegan torre E1 juega rey a a este a G8 y juega torre H5 con la amenaza jaque que es prácticamente mate entonces Littleton jugó alfil F5 y dama D2 bueno dama D2 tiene entre otras ideas pues este jaque acá que se viene fuerte ya sea con la dama por ejemplo dama G5 jaque alfil G6 y dama F6 con la amenaza de mate y no hay nada que hacer se acabó la partida pero aquí jugó entonces alfil G6 y Morphy jugó torre E1 la última pieza que no jugaba juega y ahora si se quita la dama le dan mate entonces ¿dónde puede ir la dama? no puede dar el jaque acá no puede dar el jaque acá no puede dar el jaque acá no se puede comer el peón con jaque no puede dar el jaque acá no puede jugar acá no puede dar el jaque acá porque está la torre y cómo evita que entren con la torre acá ante semejante circunstancia Littleton decidió abandonar la partida para hacer una partida de agencias a la ciega pues creo que tiene su mérito me parece que es muy interesante la partida bueno y finalmente vamos a ver una tercera partida y esta partida es de Paul Murphy contra Mick Alexander Buford Mick es otro gamito del rey ahora que hoy es simpática partida Murphy blancas E4 E5 F4 toma el peón caballo F3 G5 y acá no juega Murphy a G4 sino que decide cambiar de opinión y juega al fil C4 la idea es que si le juegan ahora G4 se puede uno enrocar y si toma el caballo capturar con dama y son muchas piezas o sea ya tengo tres piezas si me como este peón este voy a presionar muy fuerte sobre F7 muchas veces se juega dama a F6 y aquí hay varias jugadas ¿no? una es jugar este C3 para evitar el jaque este otra idea es jugar peón 5 E5 dama por peón jaque se llama el gambito salvaje de mucio y ahora se juega D4 y si dama por peón jaque al fil E3 no se puede comer dama por al fil por dama por dama ganando porque el peón quedó clavado y entonces aquí se juega dama F6 aquí por peón y esta es una posición que no sé quién gana ni cómo está el asunto esta habría que ponerse a la máquina a ver qué dice ¿no? pero es un gambito que se ha jugado hay una partida del maestro del ingeniero Ferriz contra ¿cómo se llama este hombre? bueno una partida de un torneo mexicano donde el ingeniero Ferriz con más de 80 años le hace un una brillantina a su rival ¿no? por ahí está publicada bueno pero no se jugó así entonces después de jugar al fil C4 ¿sí? siguió al fil G7 bueno ahora sí H4 G4 y caballo G5 pero ahora el caballo G5 tiene esta doble amenaza ¿no? entonces el negro jugó caballo H6 yo creo a reserva de lo que digan ustedes que D5 primero es necesaria jugarla y después juego caballo H6 pero ya sacando el al fil defendiendo el peón y demás ¿no? entonces jugó caballo H6 y le jugaron D4 y jugó F6 mala mala jugada porque debilita mucho esta diagonal y esta diagonal no se puede enrocar el caballo aparentemente queda perdido no se puede quitar una jugada posible sería quizás jugar caballo F7 caballo por caballo al fil por caballo rey por y jugar dama por peón con una situación muy parecida a lo que hemos visto en otras partidas ¿no? pero aquí Morphy juega muy bien juega al fil por peón al fil por F4 le juegan F por G5 y al fil por G5 y ahora la dama está como atrapada entonces única jugada es al fil F6 para evitar que le coman la dama entonces este podría jugar al fil por caballo y obviamente recuperaremos la pieza pero Morphy piensa piensa que hay más para jugar acá y juega dama de 2 si al fil por al fil se puede jugar peón por al fil y el caballo va a tener que ir a a F7 y al fil por caballo el rey sale al baile enroque el corto y puede ser que lo maten en pocas este jugó al fil por G5 como la jugada H por G5 caballo F7 al fil por F7 rey por F7 dama F4 jaque la dama no puede ir a defender porque hay un peón acá hay que jugar rey G8 y Morphy es un especialista en hacer jugadas de desarrollo y con ataque enroque amenazando mate dama E7 para evitar el mate y caballo A F perdón caballo C3 con la idea de caballo D5 para jugar caballo F6 jaque y que también se ve casi mortal entonces jugó C6 para evitar esa idea pero Morphy ya todo lo tiene calculado jugó torre de A a E1 y ahora que jugar fíjense todas las piezas de Morphy juegan y este todavía no saca de estas tres piezas y esta cuarta está atorada jugó D6 que pensaba que bueno más o menos aguantaba pero le jugaron caballo D5 y ahora ya se está metiendo ahora donde va la dama no puede ir a F2 a F7 perdón por dama por dama a G7 bueno si juega dama D7 o C7 dama 8 es mate y si juega dama G7 siempre se puede jugar jaque y el rey sale al baile y ganamos la dama por ejemplo dama G7 caballo jaque el rey se quita caballo jaque y la dama se pierde terrible entonces se lo comió con C por D5 pero lo jugaron E por D5 y ahora que jugamos amenazó la dama amenazó si quita la dama a D7 o a C7 dama 8 es mate si quita la dama a G7 torre 8 es mate y aquí abandonó este hombre Mik abandonó la partida no como podrán ver son partidas son partidas cortas ligeronas pero Morphe jugando con mucho ingenio cada jugada es un masazo donde gana este gana tiempo porque siempre tiene una amenaza que hay que parar y me parece muy buena muy buenas partidas para introducir al formato de Morphe quien quiera más información de los cursitos de los viernes que se dan por Zoom escríbame a mi correo ahí está siempre en la descripción del video y ya les doy los datos y demás bueno muchas gracias nos vemos la próxima y prepárense y acuérdense que vamos a tener pronto esta actividad el 10 de junio en el parque Miraflores desde 3 de la tarde a 7 de la noche ¿sale? bueno gracias nos vemos vamos a ver